Bienvenidos a Voto Informado, la sección de Canal Capital que les permite conocer más de los procesos electorales que vive Colombia este 2018. El Congreso de la República se convierte en uno de los elementos más importantes en el éxito o fracaso de un presidente, pues el Senado y la Cámara de Representantes son vitales para tener lo que se denomina gobernabilidad. Acá les contamos más de la relación entre el Congreso y el Presidente de la República. El éxito de la gobernabilidad de un presidente depende en gran medida del apoyo que tenga en el Congreso, pues es el Congreso quien se encarga de aprobar y sacar adelante las leyes en nuestro país. En un sistema presidencialista como el colombiano, donde hay división de ramas entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, es muy importante la relación que se establece entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque el presidente requiere de una coalición mayoritaria para poder sacar adelante su agenda gubernamental. Esa es la importancia. Vamos por partes. Hablemos primero de dos términos importantes, gobernabilidad y gobernanza. La gobernabilidad puede ser entendida como la situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno. La gobernanza es el relacionamiento del gobierno con todos los actores de la sociedad que se preocupa por la legitimidad del Estado y no solo por su efectividad. El Congreso, si bien sirve como contrapeso a la rama del Poder Ejecutivo, también sirve en la medida en que se conforma una coalición de gobierno para que el presidente pueda gobernar. Para que esto pueda lograrse, es fundamental que el presidente cuente con una bancada en el Congreso a su favor. ¿Qué es una bancada? Es un grupo de parlamentarios que actúan en bloques cohesionados por una característica común. Generalmente, las bancadas están integradas por personas elegidas bajo el aval de un mismo partido político y también se han conformado bancadas en torno a intereses políticos, factores étnicos, regionales y de género. Para poner un ejemplo, hablemos de los últimos ocho años de gobierno de Juan Manuel Santos y de su relación con el Congreso. El presidente Santos contaba con una bancada mayoritaria de congresistas que hacían parte de la unidad nacional. Gracias a esto, por ejemplo, pudo aprobar las leyes que hacían parte de la legislación de la paz. Esto porque tenía una mayoría de congresistas en el Senado y en la Cámara de Representantes que lo apoyaban. Ahora, hablemos de la oposición. La oposición es un grupo de congresistas que le hace contrapeso al gobierno y que sirve para hacer control político. Es indispensable también para el buen funcionamiento de la democracia. Entonces, en gran medida, el éxito de un presidente radica en el apoyo que tenga en el Congreso, pues es allí donde saldrán adelante la mayoría de iniciativas de su plan de gobierno por el que fue elegido. Muchos creen que solo las elecciones presidenciales son las que tienen mayor importancia para el país, pero el Congreso definirá en gran medida lo que el presidente pueda realizar en su mandato. Nos vemos en una próxima entrega de Voto Informado para que usted tome la mejor decisión. ¡Gracias!